El vicepresidente de Iglesias lleva en el ADN ese afán dictatorial. Si ya hemos visto que en un cuerpo tan noble y tan admirado como la Guardia Civil, el principal responsable durante el tema del COVID reconoce que su función era tratar de minimizar las críticas al gobierno, lo dijo abiertamente... Lo dijo el general Santiago, así es. Bueno, luego reculó, luego... Bueno, no dije... No, pero lo dijo. Pero lo dijo. Sí, sí. Lo dijo. No, no. Nuestra misión en Internet es tratar de minimizar las críticas al gobierno. Pero desde cuando la función de la Guardia Civil... Y me consta, para los que conocemos gente de la Guardia Civil y mandos a la Guardia Civil, de la profunda vergüenza, porque es muy interesante ver cómo la Guardia Civil es un cuerpo absolutamente disciplinado y lo del honor es mi divisa es que es real. Mira cómo están cumpliendo las órdenes de proteger la casa de Pablo Iglesias. Y tienen... Cuando personalmente... Cuando no... Creo que tendrán dudas al respecto. Claro. Entonces, ellos cumplen... Es gente... En su inmensa mayoría son agentes absolutamente ejemplares. Entonces, cuando van viendo estas cosas... Porque es que estos tipos, insisto, no van de broma. Es muy interesante también hablar con venezolanos, que por cierto, aquí en España los tenemos a cientos, porque han salido huyendo de su país, y te dicen, es que esto me recuerda hace 20 años en Venezuela. Es que esto me recuerda. Es que pensábamos que no iba a poder pasar. Es que Venezuela era un país próspero. Es que no era posible. Y ocurrió. Pero, insisto, la diferencia, una diferencia muy importante, es que Hugo Chávez sí tenía el apoyo del ejército, y este Mequetrefe no lo tiene. Pero, cuidado, porque esto es su objetivo, sin duda, es infiltrarse en donde pueda. Sí, sí. Y además, este dato que ha dado...